Hola, en el video tutorial de hoy vamos a aprender un meleí de coritos que están en la tonalidad de la menor. Estos tienen el acorde de la menor, de sol, de fa, de mi, de re menor y de do. Y empezaremos con el corito Espíritu de Dios. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Y lléname Lléname con tu presencia Lléname Lléname con tu dulzura Lléname Lléname con tu poder Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder Y cuando venga el Señor en los cielos, que es vivo, que es muerto, que cuenta de nada Y cuando venga el Señor en los cielos, que es vivo, que es muerto, que cuenta de nada Amigo, ya no te quies más, Jesús te dice ven a mí Recuerda que tu salvador jamás olvidará de ti Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón Que tiene hoy la iglesia, que pueda ver de nuevo, que hace maravillas, tal como en Israel Ven y ven, ven y ven, ven y ven Los ángeles a dejar al rey Oh, vienen los ángeles a dejar al rey Por cuanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre estoy, ahora sí, ahora sí salvo estoy Ahora sí salvo estoy, ahora sí salvo estoy Ahora siento el poder de la presencia de Dios ¡Ay, victoria en mi Jesús! ¡Ay, victoria en mi Jesús, en mi Jesús! ¡Victoria en mi Jesús, en mi Jesús! Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor, y mi copa llena está, llena está, y mi copa llena está, llena está, del aceite que desciende, no es el trono del Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza, solo dijo el Señor, tú le dirías a este monte, muévete, muévete, y este monte se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, y este monte se moverá, 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 se moverá,